¿Qué es el veredicto final de Evo? Clau, llegó el momento en que nos des el veredicto final de Evo. Ah. Ahí. ¿Qué va? En medio. Ahí, en medio. En medio. Se supone que es increíble, suena increíble. Eres un monstruonón contra otros cuatro. Sí. La idea está padre. O eres uno de esos cuatro contra ese monstruonón. O en esos cuatro cazadores. Jugar a las escondidillas. Está divertido. Evo me parece que es un buen juego. Me gustó bastante, pero la mejor experiencia definitivamente es jugándolo con tus amigos. O sea, jugar tú solas con extraños. Ya valió. No sé si esté tan chido, ¿sabes? Ya valió. No tenemos amigos. Mi amigo es la tele. No, es que hace un poco de background del estudio de Turtle Rock, que son los grados de Left 4 Dead, ¿no? ¿No? Se vuelve. ¿Te acuerdas? Tú y yo ya estábamos trabajando juntos cuando salió el premio en Left 4 Dead. Sí. La pasada es bien chido cuando estabas con tus cuates. Sí. O sea, la neta... Pero la experiencia de... O sea, no quisiera describir esa experiencia porque estábamos en un entorno local. Sí. Sí. Y es una situación que una minoría, únicamente una minoría va a vivir. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, Claudio... Claudio y yo cuando lo probamos la primera vez Evolve, estábamos en un lugar donde yo lo tenía a un lado y lo podía codear y le podía decir, oye, Claudio, vete para allá, vete para acá. Y la neta es que, Bob, la mayoría de las veces lo vamos a jugar solitos en nuestra casa. Que no es la mejor experiencia. Hablando con... Hablando por ahí chicharito del PlayStation 4 o la diadema ahí del Xbox One. Evolve es un buen juego, pero la mejor experiencia, como tú dices, aunque sea como jugar con extraños, lo chido es quedar con tus compas y decirle, wey, te conecto a las 10 de la noche con 4 o uno más, que sea la bestia, y con micrófono, se pone buenísimo el desmadre, se pone buenísimo la experiencia y es fundamental que cada quien haga su papel bien, que juegue, que se rique. ¿Cómo me desespera eso, Claudio? O sea, ¿cómo me desespera cuando le tienes que andar diciendo a la gente así de, por ejemplo, si alguien es médico o alguien es de los de support, tener que decirle la chamba que tienen que hacer, me desespera mucho. Que eso sea lo que te puedes enfrentar si estás en línea, que estás jugando con alguien que no conoces o que no entiende muy bien el juego. Que cree que nada más es disparar. Exacto, y no te está curando, por ejemplo, ya vales madre. O sea, si hay un médico que lo tiran, o sea, que lo bajan, que lo matan, la bestia inmediatamente ya eres súper vulnerable y es muy probable que pierdas la partida. Si también bajan al médico y después bajan al trampero o trapper, que es aquel que pone justamente las trampas para evitar que la bestia salga. O sea, si hagan de cuenta que estos cuatro están buscando a la bestia. Sí. En el momento en que la encuentran, lo que quieren es que no huya. Así es. Entonces lo que hace el trapper es que le hace como una cúpula de tal manera que ya tienen un entorno controlado los cuatro que están jugando y la tienen encerrada y pues el otro ya está como león enjaulado. De acuerdo, que básicamente funciona así, cuatro contra uno, ¿no? Y es un juego completamente enfocado a una experiencia cooperativa. Sí, claro. No hay más. Eso es igual. Puede ser, ojo, puede ser online u offline. Offline, es decir, que necesitas conexión en línea, no es la mejor experiencia que se llama solo y lo que sucede aquí es que te vas a aventar la campaña y va hasta cinco misiones consecutivas, pero obviamente todo es controlado por la computadora, que no es tan buena la inteligencia artificial. La mejor experiencia es la de Volveth Online y entonces aquí en multiplayer. Ahora, cuando tú entras, lo que te vas a enfrentar aquí es, ¿qué quieres? ¿Tienes Skirmish o tienes... Bueno, aquí está justamente buscando las partidas y está conectando. Tienes Skirmish que es salir a cazar, ¿no? Skirmish. Y cuando tú vas a salir a cazar, tienes que elegir el buen orden de preferencia que lo que quieres. Si eres un cazador, ¿en qué orden de importancia te gusta jugar con las clases? Que son total cuatro y si quieres con la bestia. Entonces ya tú eliges aquí salir a cazar y jugar con los cazadores o con la bestia. Y aquí básicamente es Evacuation o Evacuation que son cinco misiones, ¿no? Donde pues tienes que salir a cazar a la bestia, tienes que defender plantas de energía, tienes que salvar a los colonizadores o que son humanos, entre otras cosas. Aquí lo chido es que primero juegas con un Goliath, después tienes que enfrentar al Kraken. Son tres bestias, Goliath, Kraken y Grey y Behemoth que anunciaron otra que se va a desbloquear. Si vamos con Skirmish que es como para cazar, bueno, aquí ya, aquí lo que te decía, aquí vas a elegir cuál es tu clase favorita. Ajá. Que esto es importantísimo porque es como la computadora va a guardar tus datos. Assault es lo, si nada más quieren disparar es Assault, ¿no? Assault es quien genera el daño de larga distancia con la bestia. Yo me encuentro muy bien con Assault. Cada clase tiene tres diferentes personajes con uno más por desbloquear, pero desde el inicio del juego tiene 16 mapas y 12 cazadores, cada uno con equipamiento diferente, armas diferentes con las que te vas a acomodar. Trapper ya lo habíamos platicado. Es correcto. Pues obviamente es para curar a la demás banda. Sí. Y Support está bien chido, ¿no? ¿Support es el que manda el robotsito? Eh, Support son los que igual son de combate. Es como el segundo de Assault, por así decirlo. Pero no es tan fuerte como el de Assault. No, no es tan fuerte. Más bien no es tan ofensivo, ¿no? Exacto. Después, por ejemplo, yo pongo así. Yo médico lo dejo hasta el final porque médico no me gusta, soy terrible, pero ojo. Pero tú, se dicen los rumores que tú estudiaste para médico, Clau, y que abandonaste la carrera. No, no, no. Yo estudié leyes, pero la abandoné. No, no es cierto, obviamente no. Y bueno, ya cuando tienes esos roles, ya te lanzas a la partida y empiezas a buscar, así es como la interfaz. De nuevo, lo chido de Evolve es jugar con tus cuates, pero sí te vas a topar. Y a mí lo que me sucede con la gente es que entré y había gente que no tenía ni la más remota ya como jugaba. Entonces había un médico que, güey, estaba tratando de generar daño en vez de salvarnos o curarnos y entonces no funciona así o los tramperos lanzaban este campo magnético, pero no atrapaba a la bestia y nos dejaba encerrados a nosotros, güey. Entonces era como, ah, pues chido. ¿Y por qué es malo eso? La bestia, cuando juegas como bestia, lo que tienes que hacer es inmediatamente ir a matar las criaturas que están en los escenarios para que entonces vaya evolucionando tu escudo. Y tienes, la bestia tiene tres fases. La tercera es la más difícil de vencer porque ya la barra de vida ya aumentó y tiene que destruir la planta nuclear y ahí se enfrentan. En cuanto empieza la partida, la bestia lo primero que tiene que hacer es evolucionar. Para evolucionar tragas... Comes y va pasando el tiempo. Y si tú eres del otro equipo, si eres de los otros cuatro... Tienes que ir a cazar. Mientras más tiempo dejes a la bestia que haga su desmadre, más te la vas a pellizcar al final. Es correcto, porque ya la tercera fase ya es complicado, ya se pone en duda la cosa. Sobre todo, si estás jugando y ya estás enfrentando a un kraken, que es la segunda bestia, el kraken es muy difícil. Goliat es una bestia que está completamente enfocada en el combate de corto alcance, o sea, de mucho golpe. Kraken utiliza, por ejemplo, todo el tema de la electricidad y el grade se puede teletransportar. Entonces, bueno, aquí entras ya a la partida y, por ejemplo, aquí... O sea, entraste de la nada, ¿sí? Sí, o sea, busqué una, aquí, por ejemplo, ya no está disponible la salto. O sea, ya estaba abierta. Ajá, exacto, ya está empezada. Ah, órale. O sea, te puedes meter como a media partida. Exacto. Y ya no encontrás salto. Me tocó ser uno de soporte. Ahí, ahora, todos los niveles como están diseñados los mapas son bastante grandes porque tienes que salir a cazar a la bestia y que tienes que tener mucho cuidado con lo que estás pisando y tu entorno porque ya plantas carnívoras y todo. Mira, aquí está la... Uy, es un kraken, güey. Ahí ya encerró el trampero. Eso que ven es el campo de energía. Eh, toma la bestia. ¿Dónde ibas, papá? Ahora, aquí lo que yo tengo es, por ejemplo, esta habilidad. Ese güey que lo... Como amarró a ese listón es el de soporte, ¿no? Eh, no, no. Ese es trampero, güey. Es el trampero. Es el trampero. Yo puedo estar curando a todos los compañeros que están cerca. Entonces, si este güey va a valer madres... Aunque no seas médico, ¿no? Exactamente. Es como un escudo, exacto. Protector para todos. Aquí. Está, está... Estamos dañando bastante. Ahora, eso es como funciona Evolve. Básicamente tienes cuatro cazadores, tienes que salir a cazar a la bestia, encontrarla. Y hay partidas que pueden durar desde tres minutos o cuatro minutos. Hasta unas que pueden durar, no sé, quince minutos. Todo depende de cómo sepas jugar. Lo único malo, de nuevo, es jugar con gente que no sabe o no le entiende. Pero lo más chido es con los cuates. Eh, algo que no está padre de Evolve es la cantidad de contenidos cargables que te están ofreciendo. Sobre todo porque estás pagando full price por el juego, ¿no? Estás pagando un full price. O sea, 60 dólares, o sea, mil baros los estás pagando por el juego. Exacto. Y la neta es que, o sea, para que te den un juego que únicamente es para multiplayer, bueno, si tienes solo. Te lo estén cobrando full price. Mira, ahí le mandé misiles. Y aparte te estén cobrando todo lo demás. Oye, oye, pues espérenme, o sea, también dame algo, dame carnita ahí por el full price que acabo de pagar. Oye, Clau, te voy a revantar el control. Listo, ya, se acabó. Ganaron la partida, güey. Tres minutos, no es nada. O sea, y eso es lo que sucede. O sea, puedes entrar y te toca una partida muy rápida si sabes jugar y entonces lo atraparon. Y sobre todo si el güey que está con la bestia no sabe utilizarlo, entonces va a ser un gran problema. Pero si también te toca gente que sabe jugar con la bestia, podrás encontrar partidas muy rápidas. Ahora, el sistema de progresión rápido es así. Acabas cada partida y vas subiendo de nivel. Hay un total de 40 niveles. Y como funciona es que cuando logras... Se lo desbloquea, ¿no? ...desbloquear, pero logras dominar cada una de las armas con las tres estrellas, se desbloquea automáticamente el siguiente personaje de esa clase. ¡Uh! ¿Es el robotcito? Es Bucket, ajá. El que ya habíamos visto. Así es. Y son cuatro clases, entonces tienes que dominar cada una. El juego te obliga a dominar cada una para que puedas desbloquearlo. Y así es como funciona Evolve. De nuevo, lo chido es... Te obligan a comprar mucho contenido descargable. Y lo que estamos viendo de Evolve apenas es la punta del iceberg. Sobre todo porque creo que va a evolucionar demasiado con contenido descargable. Con nuevos mapas, clases, personajes, todo eso. Pero... Pues también quién sabe cómo funciona. Sobre todo qué tanta gente va a estar jugando con la bestia. Si después lo encuentra complicado. Y qué tanta gente va a estar jugando con los cazadores, ¿no? Entre ese tipo de cosas. O sea, creo que es un buen juego. Divertido, cooperativo. Definitivamente con tus cuates. De lo contrario, igual mucha gente no le puede gustar. Se va a aburrir. No sé. A mí se... O sea, lo que ahorita jugaste te quería arrebatar el control. Pero estuvo fácil. Estuvo muy fácil. Ese es el punto. Pero es que... El chiste es cuando se pone más perro, creo. El chiste es que la... El chiste es que no sea fácil. El chiste es que sea difícil. El chiste es que la... Y eso únicamente viene si alguien sabe jugar bien con la bestia. Entonces, ¿sabes qué hay que hacer, Clau? Ya sé, mira. Compramos cinco Evolves. De acuerdo. Ya estamos tú, yo... Mira, ya están los que nos están grabando. Ya tenemos tres. Ya estamos los cinco. Sí. Si quieren ahí el coca que está sentadito. Exacto. Lo ponemos de que sea la bestia. Que sea la bestia. Y nos la dejamos ir. Sí. Y bueno, básicamente así es como funciona, ¿no? Totalmente la mejor experiencia es en línea, ¿no? Como acaban de ver. Júntense con sus compas y compren los cinco. Mira, ahí por ejemplo, este es Asalto. Mira, Barnell, Heidi y Markov. Son tres diferentes. Markov tiene... Mira, regresate con Markov. Tiene esta Lighting Gun que es como de rayos. Causa mucho daño, pero tiene que ser de corto alcance. Entonces, eres muy vulnerable. Tienes el rifle de asalto, que es como una metralleta. Y, pero... Y tienes minas, lanzas minas, ¿no? Y tienes un escudo. El escudo es para protegerte si te está atacando de cerca. ¿Y cada personaje es distinto? Es distinto. Por ejemplo, Hyde. A mí me gusta jugar mucho con Hyde porque tiene Flamethrower. Que causa mucho daño de cerca, pero la mejor es la Minigun. Porque es un arma sumamente poderosa que estás dañando de largo alcance. Y tienes granadas tóxicas. Las granadas tóxicas, si el monstruo está encerrado en una cueva, las lanzas y entonces obligas a que salgan. Se me hace que son como los Skylanders, claro. O sea, yo siento que son... O sea, así funcionan los Skylanders. Estos no te los venden, ¿verdad? O sea, cada personaje tiene como sus habilidades, aunque hacen lo mismo. Exacto. Lo que te venden son skins para las armas. Y después te van a vender... ¿Pero personajes también te los venden? Se van a vender la capacidad de desbloquear personajes. Güey, o sea, acaba de salir el juego, te apuesto que en seis meses te van a vender personajes. Así funciona. El juego está diseñado para que su modelo de negocio sea a través del contenido descargable. Ahora, ojo, lo que dice por ahí es si tú... Yo no compré ese DLC, pero un amigo si lo compró, yo puedo jugar en ese mapa. No tenemos que tener necesariamente los dos... Exactamente. Si no, sería un despapalle. Bueno, pero así funciona, por ejemplo, con Titanfall. Si tú no tienes ese paquete de mapas, no puedes jugar ahí. Te encuentras en matchmaking con la gente que tenga tu mismo contenido. Esta Maggie es la que tiene el Daisy, ¿no? Que es el perro que huele. Qué bueno que lo mencionas. Parte fundamental de Evolve es el uso de Daisy y Maggie. Maggie es el personaje y Daisy es como este perro. Daisy se carga de encontrar a la bestia a través del olfateo. Entonces, siempre tienes que seguir a Daisy. Ahora, lo que también me tocó ver en línea es... Entraba y cada quien se iba por su lado. Güey, es un suicidio ir a tratar de cazar a la bestia. Tú solo tienes que jugar en equipo. El juego está diseñado para trabajar en equipo. Pero la banda no lo entiende. Y de hecho, es más, yo creo que la gente, así nosotros estemos explicando, yo siento que más bien lo que tienen que hacer ustedes es probarlo por ustedes mismos. De acuerdo. Y jugarlo. Nosotros les dimos ahí una introducción de que cada quien tiene un rol, de que juegan 4 contra 1, ya ustedes sabrán cuál es el acercamiento que tienen a la manera que tienen de jugar. Jueguenlo y búsquenos en línea para poder echar la meta juntos, ¿no? A mí no. Bueno, porque seguramente voy a estar en Destiny todo el tiempo. No, no se crean. Voy a jugar Evolve con Claude, ¿cómo no? Muy bien. Pues hasta aquí llegamos con este Gamers DLC de Evolve. Recuerden que todos los martes tenemos un nuevo episodio de Gamers DLC. Nos vemos también en Gamers TV los jueves a las 7 de la noche. ¿Jueves? No, ¿qué saben? Denle like, suscríbanse y dejen comentarios de qué quieren que hablemos. Si no le dan like, denle un like pero explíquenlo. No. 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 No.